Diferencia entre ficha técnica, escandallo, ficha comercial y receta. Una receta es un documento en el que te explica cómo hacer algo. Para hacer la tortilla, para la patata, la cocina, no sé qué, no sé cuántos. Un escandallo es el documento en el que calculamos el costo de esa receta. Con los pesos y las mermas y las cantidades no es necesario tener pasos. Después la ficha técnica es como la receta, pero expresada de una forma más organizada. Como he dicho, todo separado en pasos, todo separado en momentos en el que pasa, los ingredientes puestos con el código, con toda la información que hemos dicho. La receta es lo típico que te dan una servilleta. Mira, hace esto que lo hacía mi abuelo y estaba muy rico. La ficha comercial es cuando nosotros tenemos un plato diseñado y lo cocinamos con la ficha técnica y está riquísimo. Se lo vamos a probar a nuestros camareros. Mirad, vamos a poner esto en la carta y está muy rico y lo tenéis que vender. Perfecto. ¿Cómo lo venden ellos? Hay muchos sitios que he visto que le dan la ficha técnica a los camareros. ¿Qué pasa? Que no saben que es una brunoise, no tienen ni idea de... O sea, se lían a leer pasos que no importan y... Entonces, no. A ellos les das una ficha comercial donde lo que pones, en vez de poner los pasos y no sé qué, pones a un paso si es relevante. Pero lo que pones son los ingredientes, el origen de los ingredientes, la importancia de los ingredientes. No sé. La verdura nos la traen de un huerto biológico aquí al lado. La carne es frisona de los pirineros y no sé cuántos. Y esa información que es la importante para el camarero, para poder vender, aparte de eso, le pones los platos sugeridos de venta de acompañamiento. Le pones... No sé. Si te piden tal cosa, ofrece este plato. Si el señor no tiene mucha hambre, ofrece aquel plato. Todo eso lo pones en la ficha comercial. Aparte de, también deberías poner los alérgenos, el maridaje con vinos o bebidas y demás. Y le das la información, digamos, de marketing que necesita para vender los reyes.